Adelante, manden su solicitud de amistad y Josué le estará atendiendo personalmente, Juan. Sí, así es, ahora sí que me quitaste la palabra de la boca, agradecerle, porque desde el primer momento, el primer mensaje que le mandé, me contestó inmediatamente y pudimos hacer contacto directo con él. Y pues agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado para este programa y poder seguir contando con él más adelante. Josué, pues no me queda más que decir, una vez más, muchísimas gracias, muy buenas noches y estamos en contacto contigo más adelante, Josué. Muy agradecido que Dios nos bendiga, hasta luego. Igualmente, buenas noches. Bien, amigos y amantes de lo paranormal, como pudieron ver, conocimos, les trajimos aquí en Spectrum parte del pasado de Josué. Ahora, personalmente, en el enlace telefónico directamente con Josué, en la ciudad en la que se encuentra, conocimos ya su presente, en el cual nos hizo el favor de aceptar este enlace y estamos infinitamente agradecidos. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado comunicando, mensajes en el Face, mensajes en la página de RadioCoral.com, mensajes aquí en cabina. Muchas gracias para Luz, Luz Rey, igual para Jonathan Greñas, ahí en Playa del Carmen, para Maritza Lisabel, que manda saludos a Marta, perdón, Marta Lisabel, que manda saludos a Juan, aparte de su nieta. Tenemos muchos saludos igual, igual un agradecimiento a mi amigo, que nos está viendo desde Morelos, Saeed Ortiz. A mi amiga, hay una gran líder, Aura Camo, de su casita, está enferma, se recupera pronto. Mi gran amiga, Norma Castillo, de igual manera, y toda la gente que nos sintoniza en la región sur de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, todas mis amistades en esta región que están al pendiente cada noche, al igual que nuestros amigos aquí en Cozumel. Jonathan Greñas, el programa de hoy está buenísimo, muchas gracias Jonathan. Marta Elizabeth, le quiero que me de saludos, excelente programa. Al conductor Juan Vázquez, le mando un beso a su nieta, le mando un beso a mi nieta. Lucy, muy buen programa, mejor de extra normal, éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igual por aquí, por este medio del Facebook, pues tengo saludos para Dave Blanco, la señora Mari Pech, muchas gracias Mari Pech por estar con nosotros, Héctor Reyes, Héctor Reyes también nos está siguiendo, Miguel Ángel Valdés, desde Playa del Carmen, Gabriel Soto, desde Chetumal, Antonio Tec, y Anaís César Morales, que son seguidores de Spectrum. Gracias por seguirnos en esta noche. Juan. Sí, pues igual darle las gracias, mandarles saludos especiales hasta León, Guanajuato, a mi hermanita, a mi hermana, que está aquí en Cozumel, a mis hermanos en la Ciudad de México, a mi nieta, un besotote, a mis hijas. Un saludo muy especial. De igual manera, una gran líder y amiga en Cruz Roja, Melissa, está al pendiente, igual como la semana pasada. Igual al pendiente. Una vez más, muchas gracias a Elvis, Huerto, Sandra, y al director general de este canal, el señor Pedro Ricaldi, por este espacio y esta gran oportunidad que nos está dando. Bueno, esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado, y vamos a tener futuros enlaces con este personaje, con Josué, con Josué Velázquez, de igual manera. Y la próxima semana tendremos un caso que sonó mucho hace ya aproximadamente 10 años aquí en la isla de Cozumel. Una niña en la cual ocurrieron hechos lamentables en un lugar muy conocido aquí, donde resguardan embarcaciones. La próxima semana estaremos con esta investigación que realizamos con la ayuda de la señora Gaby, Gaby Valdés, en la cual nos ayudó bastante a hacer contacto con esta niña y pudimos darle una luz a esta niña. No me queda más que agradecerles por haber aceptado entrar a sus casas una noche más este miércoles de lo paranormal. Muchísimas gracias, gracias en controles a los compañeros que nos estuvieron apoyando. Y recuerden, cada miércoles en punto de las 8 de la noche. Esto fue Spectrum, un mundo hacia lo desconocido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.